La herencia africana en la cultura de México fue el tema que el ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato, dirigido por Roberto Martínez Rocha, escenificó durante su presentación titulada Sangre Mestiza, nuestra tercera raíz, en la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino. Alrededor de 30 bailarines con trajes blancos africanos comenzaron con el baile. Del ambiente de fiesta se pasó al drama, al desinificarse el momento en que los conquistadores que llegaron al continente africano azotaban a los esclavos negros, quienes profeían gritos de dolor. Sin embargo, la música dejaron a regreso al escenario el baile alegre y multicolor, haciendo alusión ya a la mezcla que se dio en territorio mexicano, principalmente a la zona tropical. El recorrido hizo su primera escala en Guerrero, la iguana a cargo de las mujeres. Luego otro grupo de ellas salió con sus faldas amplias y trenzas para poner el ritmo de la jarana. La fiesta continuó a los bailes de Veracruz, con los zones jarochos que incluyeron al ritmo de canto a Veracruz y el colás. Una voz en off hizo una reseña de la conquista y el encuentro entre dos continentes, cuya tragedia se armonizaba con la pasión del baile y los negros, que en la mezcla de castas se tornaron cimarrones. Finalmente, más de 20 hombres zapatearon al ritmo de la marimba, al cual se unieron las mujeres y luego un flautista dio las notas finales, mientras que dispersos entre el público se pusieron de pie niños que, al igual que los músicos, en el escenario tocaron tambores, sorprendiendo a los presentes.